Hola mis rayitos, aquí su planta eléctrica favorita, Kunko eléctrico. Y como sabemos, cada mundo nos dan ciertas plantas, para avanzar nuestra aventura. Pero no todas son buenas plantas. Unas son olvidables. Y por eso hoy vamos a estar viendo, las peores plantas de cada mundo. Antes de empezar, voy a avisar de que si una planta te gusta y está aquí. Les pido una disculpa, pero es mi opinión. Ya llegué, me extrañaste. ¿Tú a qué vienes? Vine aquí, a criticar plantas, ya que tú eres muy bueno. Y aquí venimos a odiar a las plantas más inútiles. Odiar es una palabra muy fuerte. Solo son plantas que pudieron ser mejor. Tú calla. Luego regreso. Por favor que no regrese. Bueno, empezamos con el primer mundo que es el antiguo Egipto. Y la desafortunada planta que está en este puesto es. La come piedras. Esta planta no es mala, solo que no la vas a utilizar mucho. Ya que solo dos mundos tienen lápidas. Y dudo mucho de que la uses. Yo cuando juego casi no la uso, ya que hay plantas que rompen todas las lápidas más rápido, como junco eléctrico XD. Otro problema es que en su mundo hay plantas más útiles, y la opacan mucho pero no está tan mal como otras plantas que veremos más adelante. El segundo mundo es mares piratas. Y pues aquí estaba más fácil de escoger, creo que ya todos saben quién va a estar en este puesto. Así es hablo de frijuelle. Frijuelle es útil en su mundo pero en los demás no. Su habilidad es empujar a un zombie una casilla. Y ya. Es fácilmente reemplazable por guardaselgas. La verdad antes y era una buena planta con su combo con trebolador, pero actualmente ya no se puede hacer, y pues ya no es lo mismo. Tal vez si frijuelle lanzará un poco más a los zombies y... No se pusiera a dormir. Sería una planta aceptable. Pero para mí no lo es tanto. Ahora estamos en el salvaje oeste, donde estoy yo. Sin duda este mundo tiene muchas plantas buenas. Solo dos no me convencen mucho. Que son la bipetidora y el frijol. Pero solo este puesto se lo tiene que quedar uno. Y ese uno es, el frijol. La bipetidora si es algo olvidable, pero en el minijuego de los jarrones considero que si es de mucha ayuda, y también con ciertos zombies molestos. Y pues hablemos del frijol. Donde empezamos, su habilidad es que al ser comida mata a cualquier zombie y paraliza a los zombies que estén cerca. Su poder está bien, es aceptable, pero una desventaja es que hay zombies que no se la podrán comer como el zombie mago, el pulpo, el zombie esteín, y otros. Por eso lo puse en este lugar. La verdad es una planta olvidable, sin embargo no es mala. La verdad es una planta olvidable, sin embargo no es mala. La verdad es una planta olvidable, sin embargo no es mala. Cuevas congeladas. En este mundo tenemos plantas normales. Pero creo que todos sabemos cual es la peor planta de este mundo. Así es hablo de papa caliente. Solo descongela una planta. Y ese es el resumen. Solo hace eso. La puedes reemplazar con cualquier planta de fuego. La verdad ya no puedo hablar de ella ya que solo descongela. Pero hay otra planta que no me gusta del todo. Que es cebolla aturdidora. Solo aturre. Listo. Son plantas muy aburridas, amial para ser, fácil de reemplazar, y muy olvidables. Sigamos con el siguiente mundo, porque estas plantas me aburren. Seguimos con las plantas malas. Y esta mis amigos, es de las peores, no solo de todos los mundos. Sino de todo el juego. Esta planta es. Hoja dorada. Este mundo tiene muy buenas plantas. Pero hoja dorada es la oveja negra, por así decirlo. Esta planta convierte una casilla en una de oro para darte masoles. Parece buena, pero no lo es, tiene varios problemas. Hasta papa caliente es más útil, ya que te la dan al principio, y hoja dorada te la dan hasta al final. Esta si es mala. Lo único bueno que tiene es, ese disfraz de super saiyajin que le queda muy bien. Ay que bonito es futuro lejano. Aquí en este mundo, estuvo un poco difícil, ya que no hay plantas malas, solo plantas que no usamos mucho. Y el puesto es para. El melocotonético. Esta planta inhabilita a los zombies con máquinas por unos breves segundos. La verdad para mi si es útil pero no hay muchos zombies con máquinas. Solo el toro mecánico. No se porque pero para mi, es una planta muy buena en su mundo, y nos ayudará en tiempos modernos también. Pero algo que no me gusta es un hombre tan raro de pronunciar. Parece clavalenguas. A quien se le ocurrió ponerle P melocotonético. Esta planta me gusta pero le tocó estar aquí, ni modos, pero tan buena no está. Edad oscura. Uno donde podemos encontrar las mejores plantas de casi todos los mundos. Excepto uno. Vamos sin rodeos. Frijol solar. Todo está mal con frijol solar. Su diseño es simple, su habilidad no sirve como debería, te hace gastar soles en vano. Hasta el frijol normal es mejor, ya que aunque sea mata a un zombie, el frijol solar no sirve para nada. Solo si se lo dan a un zombie resistente. Tiene la misma desventaja que el frijol de lejano oeste. Que es que muchos zombies no se la podrán comer. La verdad esta si la considero de las peores plantas de PVZ2. Estamos en vuelta casete de neón. Aquí, en este mundo. Tenemos plantas regulares. Plantas buenas pero no especiales. De hecho el que está aquí, solo está aquí porque casi nadie la usa o ni siquiera se acuerda de ella. Hablo de zeta esporada. Su habilidad es cuando derrota a un zombie, hace aparecer otra zeta esporada. Parece una buena idea, y lo es, pero no está bien ejecutada. La zeta esporada no hace mucho daño que digamos, y eso hace que no pueda convertir más. A mi siempre me pasaba que cuando la usaba nunca mataba un zombie y la dejé de usar hace tiempo. Pantano del jurásico. Otro mundo con plantas fantásticas y me atrevería a decir, excelente. Pero hay una que casi no usamos y puede ser reemplazable. Seca perfumada. Su especial es que enamora a los dinosaurios molestos. Pero solo en una línea. Está muy bien, pero su desventaja es que su recarga tarda siglos. Y no la vamos a usar mucho. Es reemplazada con flor meteoro. Incluso es mejor, ya que espanta a todos los dinosaurios. Pero su diseño está lindo. Playa de la granola. Que gran mundo. Esta planta entre comillas mala. No es mala xd. Solo que no destaca mucho. Y no hablo del nenufar. Hablo de guacadrilo. Como dije no es mala, solo que hay mejores que él. Su poder, es que lanza semillas, con daño normal, y si se acercan mucho, actúa como voladora. No se si se merecía el puesto. Yo creo que no. Y por fin. Después de todo este tiempo. Estamos en tiempos modernos. Para finalizar el vídeo llegas o la nace. La verdad es otra planta que no es mala pero está aquí. Para mi es la menos útil ya que, derrota uno por uno. Y se me hace algo lento. Pero para hacer la primera planta sombría que te dan, no está mal. Solo que hay más útiles que ella. Cuando está potenciada, si es mucho mejor, pero lamentablemente está aquí. No la considero mala, solo inferior. Por fin terminamos. Espero que les haya gustado. El vídeo se extendió mucho, de lo que yo pensaba. Bueno eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Adiós. Ya llegué causa. ¿Por qué no apareciste en todo el vídeo? Porque estaba haciendo mi propio vídeo. Pero lo pienso subir si dan por lo menos, más de 10 likes. Allá veo. Ya lo escucharon mis amigos. Si quieren una versión de este vídeo pero, en versión zombie den like. No sean un...